Hola y bienvenidos de nuevo aquí a Estudio 5 a 8, este taller donde trabajamos después de los trabajos de 8 a 5 y cuando las demás obligaciones de la vida nos lo permiten. Hacia rato no tenía tiempo de hacer un vídeo, a veces tengo que escoger entre venir al taller a trabajar en algo o hacer el vídeo porque me toma mucho tiempo hacerlo y voy a aprovechar hoy que estoy terminando de hacer esta cajita de cedro y le tengo que poner las bisagras para mostrar cómo se puede usar el sector para dividir una parte como ésta y poner las bisagras. El sector permite hacer divisiones en términos de proporciones, no de medidas exactas. Esta cajita de hecho no sé cuánto mide el lado no lo recuerdo y no necesito medirlo, entonces voy a poner las bisagras de manera que queden a que el centro quede a un quinto de los bordes. Es una buena proporción, es una proporción que me pareció bonita haciendo un par de pruebas. Teniendo aquí mi sector encima del banco, el sector es esta herramienta y un compás puede encontrar muy fácilmente esa proporción. Entonces voy a buscar aquí esta marquita que puse, que quiere decir que este es el lado de atrás, entonces pongo las esquinas de esta tabla, de este, de este, de este borde de esta cajita, aquí en la línea del 5. También lo puedo hacer en otra, pues lo podría hacer en la del 10. Ya les muestro por qué. Pues aquí lo hago en la del 5 y aquí tengo las divisiones. Este sector tiene 13 divisiones. Este que dice. Entonces teniendo esto en el 5, las divisiones son iguales, pongo mi compás en el 1, aquí, y ahí tengo un quinto. Simplemente lo marco aquí con mi compás. Desde la esquina hacia adentro, un quinto. Y desde la esquina hacia adentro, desde el borde hacia adentro, un quinto. Allá hay un riquito con el compás. Aquí ya tengo una marcada cuando hice la prueba. Listo. Lo voy a marcar con el lápiz. Aquí está. Pongo el lápiz en el ruego, acerco la escuadra, trazo la línea, ponlo aquí a este lado, ponlo el lápiz en el ruego, acerco la escuadra y trazo la línea. Listo. Y ahí voy a poner entonces estas bisagritas, bisagras pequeñitas para esta etapa. Y eso se ve muy bonito. Se ve muy bonita esa proporción, creo, de 1 a 5. Esa misma proporción, entonces la voy a marcar aquí. Tengo que decidir cuál va a ser el lado de adelante y cuál va a ser el lado de atrás de la cajita. Está muy pareja la madera, entonces creo que no no importa mucho. Voy a dejar que este sea el lado de adelante. Sí, porque aquí se me se me desportilló un poquito el ensamble. Este lado está más bonito. Si este es el lado de adelante, aquí es el lado de atrás. Lo voy a hacer en una marquita para que no se me olvide. Y hago las mismas marcas. No tengo que mover el compás. Simplemente un quinto y un quinto. Y luego simplemente hacer los huequitos para poner la bisagra. Creo que ahí se va a ver muy bonito. con la tapita acá. Una cajita. Así que así se usa el sector. Esta herramienta muy sencilla para usar en el taller junto con el compás para sacar proporciones y hacer diseños basados más en proporciones que en medidas exactas. Y eso se ve muy bien. Es una práctica muy bonita. Gracias por ver el vídeo. Si les gustó, pónganle me gusta. Suscríbanse al canal.